Visitas casa a casa en la ciudad de Bilwi para aconsejar a la población sobre cómo prevenir criaderos de zancudos son algunas de las acciones desarrolladas en la jornada. Desde Huracán, por medio del Instituto de Medicina Tradicional y Desarrollo Comunitario, en coordinación con los estudiantes de Psicología en contextos multiculturales, facilitarán charlas casa a casa hoy martes 27 de julio sobre la prevención de la malaria en los barrios más afectados de la ciudad de Bilwi. Mientras tanto, en el municipio de Huaspán, los universitarios ejecutan un plan de eliminación de criaderos, así como la aplicación de larvicidas en estanques de agua domiciliar. En el caso de Huaspán, que es el otro municipio, nuestros estudiantes del Técnico Superior de Enfermería, en articulación con la delegación del Ministerio de Salud, también se articulan para visitar las casas igual y apoyar el proceso de abatización, como parte de las medidas también de prevención. Recordemos que todo este trabajo de articulación entre la universidad y las instancias del gobierno son elementales para que distintas acciones den resultado en realidad. Lo anterior fue expuesto en el informe semanal de trabajo emitido por las autoridades del CNU. Pablo López, TV Noticias.